La primera vez que me encontré frente a frente a la guerrilla fue delante de mi tren eléctrico. Mi mejor amigo se había traído unos vagones de él para que pudiéramos tener un tren más largo. Escondido en uno de esos vagones, me encontré con una bolita de papel. La desplegué inocentemente y tenía un mensaje, una serie de jeroglíficos incomprensibles. Mi amigo, muy nervioso, me explicó que era un mensaje en clave, que su papá lo había escondido allí para burlar las requisas que hacía la policía continuamente en su apartamento. Yo no debía leerlo, era un mensaje secreto de las acciones guerrilleras y mi vida estaba en peligro. Para ese entonces teníamos seis o siete años y yo apenas sospechaba la clandestinidad de los amigos de mi padre, además de un vago presentimiento de que vivíamos en una guerra de guerrillas para vencer el mal que destruía nuestro país. Hoy yo tengo la edad de esa revolución. Hubo tres grandes guerrillas en la América Latina de los años 60. La de los argentinos, que fue destruida por sus enemigos y de la que solo algunos se pudieron salvar. La de Cuba, que triunfó con Fidel y todas las fanfarias de los vencedores. Y también la de mi país, Venezuela, que con el tiempo ha tenido un destino muy singular, porque sus guerrilleros participan hoy en un gobierno que ayer, hace 30 años, hubieran calificado de burgués. Quizás ya conozca usted esta guerrilla a través de las películas francesas de Reggie Debré y de Peter Kassovitz, o la de George Mattei. Y es muy posible que usted guarde una imagen de los guerrilleros como la de un Che Guevara, o la de un barbudo que quiere morir por la libertad de su pueblo. Pero los que yo conozco no son así. Mis guerrilleros son más bien ahora madres de familia y profesoras en la universidad, como Ángela Sago. Secretarias de Estado para la condición femenina, como Argelia Laya. Moisés Moleiro, el primero en subir a la montaña y ahora diputado. Teodoro Pekof, hoy en el gobierno. Y Douglas Bravo, rebelde sin cuartel. En el año de 1960, emprendemos la lucha ya por la vía del camino armado, ya estallado para entonces la revolución cubana. Nosotros éramos tan románticos y esa cuestión era tan de espíritu de muchachos, de gente joven, que cada vez que un guerrilleros se iba para la montaña, nosotros hacíamos una fiesta pequeña entre los compañeros y lo despedíamos, porque se iba, como debía de ser, a combatir y a formar parte del ejército revolucionario. Porque como yo era dirigente, aun cuando no de las principales dirigentes del Partido Comunista y de Frente de Liberación Nacional, yo consideraba que una persona que ha emitido un mensaje, que ha llamado a luchar con las armas en la mano y que tiene que buscar el apoyo de un pueblo, porque el pueblo es el que tiene que darse el mismo su propia libertad. Que no habiendo sido nunca un comunista ortodoxo, uno no atendía a otras ideas de desarrollo posible, sino bueno, lucha armada como en Cuba y a la larga ganamos. Mis guerrilleros formaron un partido político llamado El MAS, Movimiento al Socialismo, que participa hoy en el nuevo gobierno del presidente Caldera en una coalición de centro-izquierda formada para salvar la democracia del país. Y que permitieron que Teodoro Pekov se convirtiera en el primer guerrillero ministro de la economía de Venezuela y que discute hoy con el Fondo Monetario Internacional. La revolución, chicos, para decírtelo con una sola palabra, el gran cambio, tú sabes, el día en que todas las injusticias serían vengadas, era la idea, como son todos los procesos revolucionarios, muy noble, porque en abstracto que era un país lleno de injusticia social, lleno de desigualdad, y nosotros proponiendo un conjunto de soluciones revolucionarias, de reformas de fondo en la vida de la sociedad, que estimábamos posible de alcanzar por vía violenta. Por supuesto, ese afán de justicia, ese afán de lucha contra la inequidad social, pues sigue siendo un valor fundamental en mi vida. Douglas Bravo, al igual que Teodoro, su amigo, era comandante guerrillero. Pero Douglas no se plegó a la fórmula democrática y continúa su lucha a la manera de hoy, ecológica y autogestionaria, en nombre de la identidad latinoamericana. Primero yo considero que estos son los llamados espacios convivenciales de la libertad. Como estos espacios hay miles en Venezuela, miles, en los barrios populares, en las zonas campesinas, en las zonas indígenas, en las universidades, en los liceos, en los cuarteles, estos espacios convivenciales son los que nos están enseñando a nosotros. Y yo diría que son la única propuesta para el tercer milenio que tiene Venezuela. Douglas y Teodoro son amigos de mi familia. Me conocen desde niño. Cuarenta años después, fui en busca de esta amistad para entender el camino de cada uno, el camino de la guerrilla a la democracia y de cómo la historia los separó. Yo no me había separado aún de las faldas de mi madre cuando ella me contaba que el dictador Pérez Jiménez, un militar formado en los Estados Unidos, había tomado el poder en el 48. La junta militar de gobierno viene, se instaura pues los tres jefes más importantes del EETO, respaldado por las fuerzas armadas de autoridad, con un nacionalismo casi enfermizo. El general Pérez Jiménez se había empeñado en modernizar el país gracias a nuestro insólito potencial petrolero. Además utilizaba a la policía política para reprimir nuestros sueños democráticos, los de mi familia y de nuestros amigos, la clase media, quien ya en esta época tenía una visión de su destino. Y fue allí que mis dos guerrilleros se encontraron, históricamente unidos contra la dictadura. Podría decirse que la resistencia descansó fundamentalmente en manos de Acción Democrática y del Partido Comunista. Yo era miembro del Partido Comunista muy muchacho desde los 12 años. En el Partido Comunista yo vi entonces la encarnación de algo que obviamente por esto que te estoy contando me importaba mucho, que era la igualdad social. Claro, y que no podíamos dejar el país en manos de los partidos porque en realidad los partidos son una minoría. Son clases muy élites, pero en minoría. Si quería resistir la dictadura y si quería combatir contra ella, o se hacía militante del Partido Comunista, que Venezuela siempre fue muy pequeño y con muy poca influencia, o se hacía militante de Acción Democrática, que tenía lucha de resistencia contra la dictadura. Yo era ya el responsable por el Partido Comunista de lo que se podía llamar el aparato armado del Partido Comunista, que no era una gran cosa, pero era el inicio de algo. La lucha contra Pérez Jiménez fue una lucha que no conoció la forma armada. Primero se produce la huelga general, que se convoca el 21 de enero de 1958. Yo tentaba muy muchacho, pero yo representaba al Partido Comunista en la Junta Patriótica como obrero. Primero se prepararon unas brigadas del Partido Comunista con la gente de Acción Democrática, que deberían tomar los 10 puntos principales de Caracas y trancar el tráfico, impedir la circulación del tráfico. Y así resultó. Muchos de los que tú conoces, como Maneiro, que ya murió, Urbina, que es de Acción Democrática ahorita, un grupo de esas personas, Luben Pecov, Teodoro Pecov, formaban parte de esas brigadas y tomaron a Caracas. Pero previamente a eso tenía que estallar la huelga obrera para que pudiera funcionar el resto de las cosas. Y yo estaba en la fábrica de cemento, ya estaba clandestino. Me habían expulsado de la fábrica y como era el dirigente obrero del Partido Comunista en el comité de huelga, me tocó parar la fábrica de cemento. Algo simbólico porque Eloy Torres, que era dirigente del Partido Comunista, me había dicho cuatro años antes métase esa fábrica y cuando ya no haya humo, ese es el símbolo de que comenzó el cambio de Venezuela. Y efectivamente me tocó a mí en suerte anunciar apagando los filtros y apagando las chimereas de la fábrica de cemento y cuando a las seis de la mañana ya no había humo, las otras fábricas comenzó la huelga. Bueno, así fue, pero la lucha contra Pérez Jiménez terminó en violencia insurreccional. Si la dictadura cayó porque los venezolanos se levantaron o nos levantamos. Es un proceso insurreccional que fue rematado por una intervención militar. Recuerdo que todo sucedió un 23 de enero de 1958. Acababan de regalarme mi tren eléctrico. La familia se había reunido en casa de mi abuelo como si fuera un domingo. Mi padre y sus amigos se fueron eufóricos a recorrer las calles de Caracas. Y mi madre tenía los párpados hinchados como si no hubiera dormido. En la radio vociferaba Beethoven y mamá abuela, con su inmensa taza de café con leche en la mano, tenía una sonrisa sabia. La dictadura había vivido su último día y éramos libres. Nosotros nos derrocaron en enero del 58. Nosotros sabíamos que, yo por lo menos sabía que nos iban a derrocar, no en esa oportunidad, sino que la gente se cansa. La gente se cansa, inclusive del bienestar. Lo malo fue los que nos reemplazaron a nosotros. Para derrocar a Pérez Jiménez, mis guerrilleros tuvieron que aliarse con aquel que iba a convertirse en su peor enemigo, Rómulo Betancourt. Al principio un comunista y al final un populista pragmático. Él es el arquitecto de la democracia venezolana y el hombre que convenció a los políticos americanos que las democracias eran más baratas que las dictaduras y sin embargo aportaban las mismas ganancias. Después de la caída de la dictadura, fue electo presidente de la república y entonces se convirtió en el enemigo de la juventud venezolana y al mismo tiempo de los dictadores tradicionales del Caribe. Quienes no querían oír las campanas de la democracia en sus territorios. A seis meses de haber tomado el poder, con Rómulo Betancourt, la democracia empieza a militarizarse y mueren cuatro obreros frente a Miraflores. Y comienza una persecución a los estudiantes de la central, a los barrios populares y a los propios militares. Este es un hecho muy significativo. Los militares que estaban presos con Pérez Jiménez por ser miembros de Acción Democrática reclaman más democracia, reclaman más desarrollo, más patriotismo y se consigue que Rómulo Betancourt está haciendo todo lo contrario, empiezan a alzarse contra Rómulo Betancourt. Claro, la caída de Pérez Jiménez significó un cierto periodo de crisis en Venezuela, de crisis política, de una relativa inestabilidad política. Había una situación económica difícil, no una gran crisis, pero había dificultades, cierto nivel de desempleo y expectativas insatisfechas, por lo menos de una parte de la población urbana. Llegan los viejos dirigentes de Acción Democrática que estaban en el exilio y no son como nosotros creíamos que ellos eran. No eran tan democráticos, no eran, para usar un código de la época, no eran antiimperialistas, tenían mucho miedo porque en Cuba había ocurrido una revolución y comenzó un gobierno muy conservador. Se fue una trágica situación que a mí me da un dolor contarlo hoy, que no hayamos tenido el vuelo, la audacia, el vuelo de Águila para haber entendido ese momento histórico y haber tomado a Miraflores con los oficiales. Vino una discusión si Betancur era legal o ilegal. Y la revolución cubana produjo un impacto emocional muy grande en todos nosotros. Porque fue, pues, la primera demostración de que era no solo posible derrotar una dictadura por vía armada, sino avanzar por un camino que uno entendía como muy progresista, muy de avanzada, muy de grandes cambios, de confrontación con los poderes, con los grandes poderes de la sociedad, con los grandes poderes internacionales, y todo aquello produjo en nosotros un impacto emocional muy grande. De manera que, de pronto, nos dio por pensar que aquí se podía repetir la experiencia y que lo que bastaba era irse a la montaña, dejarse crecer la barba y fajase. Por supuesto, la idea inicial era que nos fajaríamos unos pocos meses. Resultó que tuvimos ocho años en ese plan. Hoy en día nosotros nos hemos dado cuenta que la causa que buscamos todo en general es una causa muy justa que es liberar a Venezuela y a toda América Latina. En Venezuela no había democracia desde hacía muchos años, casi nunca la había habido. Siempre había habido dictadura. El primer gobierno democrático era el de Betancur, prácticamente. Lo que nosotros percibíamos como vanguardia más o menos enterada y lectora de los desmayos de Betancur, de las complacencias de Betancur, de las complicidades de Betancur con ciertos factores de poder, no lo percibían así las masas, que por primera vez vivían en democracia. O sea, la guerra nunca logró ser un fenómeno de masas. Fue, digamos, vista con simpatía por venezolanos campesinos y trabajadores porque venezolanos tienen una vieja tradición de guerra civil en el siglo pasado. pero ninguno de ellos arriesgaba su futuro en esa guerra. Para ellos era una cosa de estudiantes jóvenes insurrectos. El desarrollo de los acontecimientos que mostró que la lucha armada que arrancó de una cierta base de masas en Caracas y en algunas otras ciudades se fue aislando en la medida en que el país no podía entender por qué era que estábamos alzados. Si todo lo que nosotros decíamos lo podíamos decir sin las armas, pues si hay una dictadura tú no tienes otra opción. Pero si todo lo que nosotros hacíamos era una cosa que se podía decir perfectamente desde el Congreso y en los periódicos libremente, entonces ¿cuál era el sentido de decirlo desde una montaña con las armas? Por supuesto esa incongruencia fue reduciendo el proceso revolucionario fue aislándolo de la sociedad hasta que finalmente tuvimos la lucidez de comprender que no íbamos para ninguna parte y producir lo que se llamó entonces el repliegue el desmontaje de todo el aparato armado y la reinserción en la vida democrática. Fue un proceso que duró dos años. Ah no, claro hay dos causas fundamentales de la derrota que casi nadie las ha sacado yo una vez las publiqué. La primera un pacto entre Kennedy y Crouché es cuando la crisis de los misiles en Cuba la Unión Soviética y Estados Unidos iban a entrar en una guerra atómica porque la Unión Soviética estaba instalando misiles en Cuba en Cienfuegos la Unión Soviética se echa para atrás y al retroceder frente a la amenaza de Kennedy de guerra mundial fide ser injusta y le declara a Claude Julián de París que él está disjustado con Crouché y con la Unión Soviética porque ha violado su soberanía al no tomar en cuenta su decisión que él sí quería estar enfrentado a Estados Unidos. Cuando se retira la Unión Soviética la primera causa todos los partidos los comités se retiran de la guerra en América Latina porque la Unión Soviética gobernaba y eso es absurdo y Fidel se disgusta y el Che con eso esa es la causa por la que el Che se va para el Congo después para Bolivia a pelear disgustado con la Unión Soviética que no quería tutela de ninguna parte. La segunda causa es la guerra árabe israelí de octubre noviembre del 73 cuando se produce la salsa de los precios del petróleo le dan a Carlos Andrés Pérez para el 74 la decuplicación de los ingresos petroleros y con esos ingresos petroleros compró a la izquierda total a los que hoy el MAS al MIR y a toda la izquierda venezolana y al sucederse ese manto de conciliación descienden las luchas sociales pero yo digo que también hubo una tercera causa nuestra que aún con ese manto de derrota no hemos debido suspenderlas la lucha aunque fuera en retirada y yo tengo ahí también mi parte de responsabilidad yo ya hacia mediados del 65 empecé a darme cuenta que nosotros habíamos cometido un error garrafal y empecé a escribir diciendo esto no puede seguir así aquí hay que buscar una salida escribir y empezamos un debate interno del partido comunista que luego desde el 66 en adelante se llevó adelante hasta que en abril del 67 una vez que nosotros Pompeyo Márquez Guillermo García Ponce y yo nos fugamos del cuartel San Carlos y volvimos a la dirección del partido comunista clandestino llevamos adelante ese debate esto no va para ninguna parte esto hay que pararlo es decir yo viví el proceso de reinserción nuestra en la vida en la vida política convencional como resultado de un acierto político de lo contrario pues claro hubiéramos podido quedarnos en la montaña toda la vida crónicamente allí como tantos algunos movimientos guerrilleros que tienen todos bueno los filipinos que tienen 50 años en la montaña la situación de la guerrilla hoy en día podemos catalogarla de cierta recuperación en relación al duro y largo proceso de crisis de dificultades que vivió en los últimos años cuando nos expulsaron del partido comunista primero que expulsaran más y es bueno que se sepa esto no hay que decirlo como revancha porque siguen siendo mis amigos en lo personal incluso lo digo Teodoro Pecó Freddy Muñoz Pompeyo Márquez Eloy Torres Germán Laired y Caraquí Turbina firman mi expulsión del partido comunista y dicen así textualmente que yo no puedo hacer revolución contra el partido comunista jamás en la vida y que por eso me expulsan del partido comunista después los expulsan a ellos y ellos se salieron de la revolución y yo sigo aquí en la revolución después de estos dos años en que nosotros comenzamos el proceso de desmontaje del aparato armado y de reinserción en la vida democrática Caldera con mucha audacia eso sí hay que admitirlo pero jugando sobre seguro porque había percibido que la política comunista era seria que no era un truco sino que de verdad estábamos cambiando de línea política y que íbamos hacia la normalidad democrática pues puso en libertad a los presos políticos comunistas y legalizó al partido comunista y por tanto desde luego produjo ese fenómeno que se conoce en la historia política venezolana como la pacificación en 1971 Teodoro repliega sus fuerzas y abandona la vida clandestina pero Douglas se quedó ocho años más en la montaña y en 1979 es que decide parar su guerrilla no quisimos firmar papel el presidente entonces que era Luis Herrera camping social cristiano nos pidió la entrega de las armas y no se podían entregar las armas aunque fueran viejas se las mandamos a otros guerrilleros no puedo decir a dónde por una razón elemental podían ser poquita no es el número que tú entregues es la condición humana que pierdes si tú entregas un arma a tu enemigo hay dos armas que no se pueden entregar el arma mecánica y el arma el alma que son dos cosas que no se pueden vender nunca 20 años después encontré a Douglas en el cruce de caminos que recorre continuamente para aprender de las comunidades como él dice y para aportar su conocimiento a la revolución del futuro desde nuestro primer encuentro me di cuenta que los eslogan hace el amor y no la guerra los mil vietnam del che y la teología de la liberación resonaban aún dentro de él como una contradicción futura del pasado y aquí en Venezuela al igual que el subcomandante Marcos en México Douglas continúa su lucha en las mismas montañas que antes camuflaban su guerrilla bueno la diferencia es que aquí somos 25 asociados que trabajamos de una forma comunitaria es decir los terrenos la maquinaria el ganado todo lo que hay aquí es de las 25 personas y todos ganamos un mismo salario nos compartimos las responsabilidades y todos coordinamos el trabajo pues no hay un jefe aquí la única ciudad más grande es Sanare que está aquí el resto del municipio es fundamentalmente agrícola la zona alrededor de Sanare que es la zona que estamos viendo en este momento es hortícola detrás de la montaña esta montaña que está acá la zona es cafetalera el gran problema es que nosotros no somos grandes nosotros tenemos campesinos que lo que tienen son 3 hectáreas de café y la única forma de coger su café es incorporar a toda la familia al incorporar a toda su familia esos muchachos son ausentes de la escuela muchísimas veces le voy a dar un ejemplo con otro campesino por eso le decimos que la escuela que aprende una vez nos dijo me dijo Honorio ¿cómo es eso de que ustedes no pueden cambiar el año escolar? yo agarré la ley de educación y la leí el año escolar comienza en octubre finaliza en julio tiene unas vacaciones y me dijo bueno eso podrá ser la ley del ministro pero eso está contra la ley de Dios porque la ley de Dios me dice que el café se madura en octubre ¿cómo voy a dejar yo de coger café por ir a la escuela? yo nazco en un pueblo de la Sierra de Falcón llamado Cabure que según los negros que según los negros de Curimagua de la Chapa la Negrita y según los descendientes de los indios es una zona mágica que parece ser que allí hay fuerzas cósmicas que están ubicadas que vienen que la vienen sintiendo la región indiana desde hace 30 mil años en Cabure es donde será el primer levantamiento organizado de los indios contra los conquistadores años más tarde será en ese mismo sitio en los alrededores que se llama Curimagua otro levantamiento encabezado por los negros históricamente reciente el levantamiento Rafael Simón Urbina con Gustavo Machado que fue el jefe del partido comunista en Venezuela y después viene el levantamiento a donde yo participé en 1960 la guerrilla de aquel entonces que se enfrentó a la democracia y se enfrentó a la dictadura no estaba creando una filosofía nueva y lo digo yo que estuve metido en esa cosa nosotros somos herederos de muchas escuelas pero para mencionar dos de la escuela de Rousseau de la revolución francesa y de la escuela de Mars de la revolución rusa y Fidel y el Che son también herederos de esa misma escuela de tal manera que Fidel nos llevaba una ventaja incluso al Che pero no la repitió que Fidel no era marxista antes de la revolución cubana y se mete a marxista después no era el que tenía más campo libre para inventar ni Rousseau ni Mars nos derrotaron porque nosotros no estamos empleando la filosofía indiana y de la negrura de la armonía cósmica que dice que el hombre no es el dueño de la naturaleza de que el hombre no es el que va a poner a su servicio todos los instrumentos que hay que es la filosofía europea quitémosle la palabra no europea de la civilización occidental porque puede haber nacido aquí entre nosotros y seguiría siendo la misma de mala ahora se necesita el modelo de la convivencialidad ¿qué quiere decir esto? es decir el modelo de la convivencialidad es un modelo donde las fuerzas armadas no es el centro del poder ni tampoco el partido es el centro del poder sino la organización social nueva va a estar regida por las comunidades organizadas lo que pasa es que para que exista el Estado el Estado descoyunta a la comunidad le quita las facultades soberanas a la comunidad cuando la comunidad asume sus facultades propias soberanas democráticas y más que democráticas convivenciales no hay necesidad de partidos no hay necesidad de Estado no hay necesidad de policía ¿por qué? porque la comunidad ejerce ella sus propias atribuciones soberanas y por encima de ella no hay ninguna otra fuera la civilización que existe ahorita es dominante en el planeta Tierra cuando nos quita un espacio es agresiva es agresora se enfurece y ataca como ella ataca y tiene su estructura militar organizada todos los espacios convivenciales tienen necesariamente que pasar por organizar una fuerza armada para poder enfrentarse a la fuerza armada de los Estados donde domina el capitalismo globalizante pero hay que distinguir sobre todo para el mundo europeo de que la guerrilla no es solo un problema de un hombre con un fusil en una montaña yo formaría parte de una fuerza armada de guerrilla alternativa distinta a la otra que no era alternativa que no va a ser esa guerrilla solamente del hombre con un fusil y una gorra no, no a lo mejor el guerrillero anda por ahí conversando contigo en el metro y anda en la universidad y anda en el Miraflores y anda en los cuarteles es un concepto mucho más amplio que abarca ahora a una fuerza como esta el guerrillero ecológico yo diría que no soy un hombre de izquierda sino un hombre utópico y alternativo bajando de las mismas montañas que aún recorre hoy Douglas Teodoro y sus camaradas se enfrentaron a una democracia anestesiada por la riqueza petrolera pero le hicieron dar un paso decisivo a la juventud de entonces mostrándole el camino de la democracia y alejándolos de las sirenas de la guerra asumiendo la pacificación Teodoro se convirtió en una referencia para toda mi generación 20 años después quise comprender por qué se había arriesgado abandonar el camino armado hecho único hasta entonces en la evolución de las guerrillas latinoamericanas Bueno, yo nací en el estado Zulia desde el punto de vista estadístico en la ciudad de Maracaibo pero en realidad donde vivía mi familia y donde crecí yo fue un pequeño pueblecito al sur del lago de Maracaibo llamado el Batey Batey es una palabra antillana para designar las viviendas de los trabajadores al lado de los centrales azucareros casualmente el conjunto de viviendas que fueron naciendo al lado del central Venezuela mi padre era el ingeniero químico el químico del central Venezuela y mi madre el médico era una judía polaca mi padre un búlgaro cristiano ortodoxo primeras inquietudes políticas comienzan a raíz de la llamada revolución de octubre en 1945 aquí en Venezuela revolución de octubre venezolana por supuesto yo expresaba simpatía justamente por acción democrática pero una simpatía más social que política eso debe tener algo que ver con una cierta cosa caracterológica digo yo porque pues yo me recuerdo a mí mismo desde la infancia siempre tomando el partido por el más pendero por primera vez en estos 30 años la que parecía una hegemonía inquebrantable y eterna inconmovible según algunos de acción democrática y copay está entrando en su crepúsculo en todas partes lo que uno siente es que ese viejo liderazgo envejecido corrompido burocratizado ya no da más y la gente no quiere un lado por ello yo creo que la humanidad no puede vivir sin utopías vaya que hay no me acuerdo si fue Gramsci que habló de utopías concretas una utopía concreta es una utopía que se afinca en un proceso incesante de grandes reformas en la sociedad ahora ese proceso de grandes reformas conduce a qué o debe conducir a qué a una sociedad más justa más igualitaria más equitativa para los suyos y eso es una utopía concreta por supuesto en este momento estamos en una especie de travesía del desierto es decir el fracaso del comunismo el hundimiento de todo un sistema que llegó a ser la mitad del mundo ha creado una especie de desazón la izquierda está toda la defensiva todos estamos a la defensiva en cierto qué sentido tienen hoy palabras como socialismo revolución qué significan en términos concretos para la gente de hecho son palabras ya casi en desuso porque uno mismo siente que si habla de una proposición socialista pues la inmensa mayoría de la gente se voltea para mirarte ¿qué es lo que tú me quieres decir? socialismo unión soviética otra vez lo mismo o la palabra revolución si a dónde llevaron las revoluciones pues la primera vez que yo escuché hablar contra el estalinismo como un fenómeno perverso de distorsión del pensamiento revolucionario fue a mi padre casualmente yo creo que mi padre contribuyó primero a generar en mí una visión diríamos irreverente por así decirlo frente a las verdades consagradas nosotros comenzamos nuestra vida política dentro del contexto de la ilusión lírica puede ser la lucha contra la dictadura la generosidad la lucha por la igualdad por la revolución en términos generales todo el romanticismo y la la iconografía pues revolucionaria y desde luego el curso del tiempo la reflexión la vida vivida nos fue llevando a comprender que lo que estimamos como movimiento revolucionario en su época se había transformado en una tremenda fuerza conservadora antidemocrática y contra revolucionaria que fue lo que fue el movimiento comunista mundial en definitiva ya desde los 60 en adelante quizás antes también pero hablo de los 60 que es la época en que uno comenzó a tomar conciencia de estas cosas entonces por supuesto para mí lo revolucionario en un momento dado era justamente romper con aquella fuerza esclerosada que era el movimiento comunista pero desde una perspectiva por supuesto ya con lo con mucho más asentada en la realidad en la realidad del país en la realidad mundial una realidad una perspectiva mucho más asentada en 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 lo posible en lo que es posible ahora por supuesto a estas alturas de mi vida comprendo que hay problemas humanos que no tienen solución entonces por supuesto podemos avanzar hacia niveles de vida mejores en una sociedad más justa más equitativa pero al mismo tiempo sé ya bien que aparecen otros problemas y nuevos problemas y la sociedad continuamente reproduce nuevas formas de injusticia de desigualdad de inequidad iniquidad yo prefería definirme como un reformador puesto que un reformador es alguien que actúa en los terrenos de lo posible con esto quiero decir alguien que se plantea cosas que pueden tener viabilidad en la sociedad tal cual es eso es lo que antes llamaban un revolucionario lo que pasa es que las revoluciones de este siglo terminaron en nuevas formas de status quo y sus resultados fueron en definitiva peores que la enfermedad que pretendían curar dieron origen a nuevas enfermedades sociales a nuevas formas de desigualdad a nuevas formas de opresión de unos hombres por los otros entonces claro a estas alturas uno puede preguntarse cuál fue el sentido profundo de la idea revolucionaria que por lo general está asociada a un cambio brusco en la vida social entonces prefiero imaginar los procesos ahora como más evolutivos fue en medio de la euforia de los años 70 que la lucha de Teodoro y sus amigos cambió y ahora los amigos de mi padre ya no están en clandestinidad y el padre de mi amigo ese que escondía mensajes en los vagones de nuestro tren eléctrico murió murió de verdad a causa de las torturas pero murió también por el dolor de sus recuerdos porque en el trópico es muy difícil de separar tu guerra personal de tu guerra política yo entre tanto crecí bajo el signo de una democracia borracha de petróleo la de Betancur y la de Caldera incluso nos mandaron a muchos a estudiar al extranjero en nombre de la gran Venezuela pero poco a poco durante los años 80 las divisas de los venezolanos se fueron evaporando discretamente entre un negocito y otro o simplemente por la corrupción la vida cotidiana se volvió insoportable y entonces en 1989 el pueblo se lanzó a las calles reclamando la plusvalía de la renta petrolera perdida porque la izquierda venezolana se equivocó en el método es decir se equivocó en escoger el camino armado pero lo que anunció que iba a ocurrir con la democracia ocurrió la democracia manejó miles de millones de dólares nacido de la renta petrolera y no hizo un país mejor las carencias del venezolano en algunos índices son más graves que hace decenios en 1992 yo estaba en París y me enteré que los militares habían de nuevo intentado un golpe de estado se hablaba mucho de un teniente coronel Francisco Arias Cárdenas que se destacaba para imponerse como un líder del movimiento fracasó pero el país cambió el congreso puso a un presidente de la república en la cárcel y nuestro antiguo presidente de la pacificación Caldera volvió al poder por una nueva votación los sucesos pusieron al más en el poder y a un guerrillero ministro a la cabeza de la economía pero permitieron también a nuestro golpista teniente coronel Francisco Arias Cárdenas y por el voto popular convertirse en el gobernador del estado más rico del país la región del Zulia y fue allí donde yo lo fui a buscar un país en que llegó con la careta de la democracia a ocultarse los más grandes vicios de amantes desde el poder decidiendo el destino del ejército de amantes de presidentes del poder decidiendo el manejo de los fondos del país y esto obviamente nos llamó para la situación que se presentó el 4 de febrero para nuestra irreverencia la insurrección que nosotros planteamos cívico-militar del 4 de febrero posteriormente a la cárcel luego tratar de fortalecer esos cambios que planteamos dentro del espacio que se nos había generado y con las armas que tenemos a la mano hablábamos entonces de derribar la vieja estructura de poder de hacer juicio a quienes habían manejado el poder de una manera que lo anarquizó que lo diluyó que lo convirtió en ejercicio de egoísmo y de pragmatismo a beneficio de los clientes y en contra de los intereses del colectivo para después construir a partir de una asamblea constituyente una nueva relación de poder en el país con criterios que estén verdaderamente fundamentados en los intereses más profundos y trascendentes de Venezuela este fue nuestro planteamiento inicial por eso hablábamos entonces de tomar el poder hacer juicio a quienes habían dirigido establecer una junta cívico-militar con militares retirados y civiles en su mayoría para establecer una fase de reconstrucción de un país bien golpeado pero todavía con muchísimas posibilidades para mí quisiera decírselo alguna vez personalmente entró en el proceso en el que el sistema capitalista occidental requiere que él entre y que requiere que entre Chávez y requiere que entre en otro porque desde ese ángulo son más domesticados para mí es una gran preocupación que un oficial de la talla de Arias Cárdenas y de la talla de Chávez que se hayan alzado donde hubo muertos y sacrificios después cambien ese sacrificio por una candidatura hay maneras de entender el concepto revolucionario este concepto bien tradicional de la revolución que hace un cambio absoluto en los medios de producción que es la que se planteó en la revolución bolchevique con las consecuencias que tenemos pero planteamos una revolución que tienda realmente hacia la conciencia hacia la vida interior que tienda hacia el imperio verdadero de la ley y de los principios bueno yo no lo conozco personalmente es un tipo digno de estudio es inteligente es un buen conductor de tropa tiene una formación pues bastante ecuménica porque estuvo en el seminario y en el seminario se aprende mucho yo no he estado nunca ojalá hubiese estado yo hubiera estado pues a lo mejor tuviera de de arzobipo y caracas pero bueno no sé se está manejando un problema de mucho de mucho problema pues en lo que hay en el estado la misma frontera y demás pero en mi opinión muy personal no lo conozco ni soy amigo de él creo que es un hombre competente que no es ningún cachepalo el proceso de América Latina probablemente marcha muy muy paralelo obviamente que la situación de Venezuela en lo que toca la participación de los militares con este tipo de participación que surgió en Venezuela tuvo sus bemoles es muy particular plantearse militares que hablan del término revolucionario que están cerca de gente de izquierda sorprendió porque la historia de América Latina hacia el sur es de dictaduras militares muy de derecha y muy acomodadas a los intereses de uno de los bloques de la bipolaridad en el caso concreto del bloque norteamericano yo creo que logramos éxitos bien bien claros el 4 de febrero esto te lo repetí en la otra entrevista profundizarlos aprovechando esta fe y esta confianza para nosotros es muy importante en este sentido en este momento primero no tengo las armas no tengo los espacios entonces la pregunta se anula de sí misma pero aún si los tuviera teniendo a la mano la posibilidad de llevar los cambios aún con mayor sacrificio que no se daba el 4 de febrero quiero aclararlo entonces yo prefiero este cambio que estoy tratando de hacer no tenía estos espacios antes del 4 de febrero tenía solamente los fusiles y con los fusiles empujé estas transformaciones tengo ahora la voluntad y el respeto de la gente y eso es lo que estoy utilizando siempre para luchar por lo que creo por la justicia por la dignidad de este pueblo nuestro y por el avance y el progreso de este país ancho campo para que todo el que quiera poner en práctica ideas que le permitan al país salir de abajo pues que lo hagan supongo que el comandante Cárdenas a quien conozco y me parece una excelentísima persona lo mismo de Douglas por cierto soy amiguísimo de Douglas pienso que estará también a su vez tropezando con las realidades de la vida descubriendo que la luna no es pan de horno que pintar una paloma es fácil ahora que que abra el pico y coma es el problema el populismo de Betancur se convirtió en socialismo en manos de su enemigo Teodoro el comunismo se transformó en utopía ecológica con Douglas e incluso los militares transformaron su discurso para entrar en democracia sin embargo mis guerrilleros no se volvieron a encontrar yo me pregunto ¿en qué haces tú ahí? ¿por qué tú porque tú asumes proposiciones como las de privatizaciones de industrias básicas o llamadas básicas o asumes una política de ajuste macroeconómico ¿qué tiene eso que ver con la izquierda? pues mucho más de lo que se piensa un marxista hoy en Venezuela tendría que estar asumiendo esto por supuesto tú vas a encontrar hoy casi todos los restos nostálgicos del marxismo en Venezuela que nunca entendieron nada y que ahora tampoco entienden nada que no pueden comprender una proposición marxista de Marx de Carlos Marx clave y es que las sociedades comienzan a cambiar cuando el desarrollo de sus fuerzas productivas choca con las relaciones de producción ahí es cuando se producen los instantes de cambio social cuando el desarrollo de la fuerza productiva rompe un determinado modelo de relaciones de producción o relaciones de propiedad bueno a nosotros nos pasó en Venezuela que el capitalismo de Estado que en Venezuela es poderosísimo porque no solo el petróleo todas las empresas grandes la industria pesada además un Estado interviene pesadamente en la vida económica y creó un tipo de relaciones de producción de relaciones de propiedad que asfixiaron el desarrollo de las fuerzas productivas en Venezuela el futuro no lo vamos a construir nosotros los que en el 60 y en el 70 fuimos al combate el futuro le pertenece a otras generaciones una frase sencilla hoy nosotros debemos hoy nosotros debemos incinerar el pasado y crear una nueva expectativa cuando yo hablo por ejemplo de privatizaciones estoy pensando en la necesidad de cambiar las actuales relaciones de producción para permitir que las fuerzas productivas de la sociedad se desarrollen y las fuerzas productivas en el estadio actual de desarrollo de la vida venezolana son las fuerzas del capitalismo esto es la lectura de la crítica a la economía política de Carlos Marx o el primer tomo del capital tan sencillo como eso es necesario retomar prácticas del pasado de la antigüedad prácticas culturales prácticas de producción prácticas religiosas que existieron en el pasado para poder reconstruir al planeta tierra que puede desaparecer y cuando asumo un conjunto de ajustes de carácter macroeconómico lo asumo ¿por qué? porque al cabo de varios años de desastre económico de políticas erráticas nosotros tenemos 10 años de inflación alta en Venezuela no hay un fenómeno más perverso que golpee más duro a los pobres que la inflación yo no encuentro que haya nada con un sentido popular con un sesgo social más profundo que tumbar la inflación en Venezuela cualquiera de estos trasnochados que uno ve por ahí estos restos que quedan los náufragos de la izquierda este puede decirte no pero es que lo que hay que hacer es cambiar la sociedad ah bueno ok perfecto bueno mientras cambiamos la sociedad ¿qué hacemos con la inflación? la nueva civilización va a ser sencilla no está hecha de cosas macras sino de micros de pequeñas cosas la segunda colonización la inició Caldera en Venezuela Caldera es el hombre que ha puesto en práctica ocho grandes proyectos y no que los inventó él ni los inventó Teodoro los inventaron las multinacionales la apertura petrolera que es la desnacionalización del petróleo la agenda Venezuela que es la entrega a los 11 puntos del Fondo Monetario Internacional de hecho hay alguna gente que no sabe ya dónde ubicarme uno me decía el neoliberal ahora que ven todo el esfuerzo que estoy haciendo por la reforma del Estado por la construcción de un sistema de seguridad social etcétera pero entonces me dicen neoestructuralista a mí todas esas cosas me saben a mierda verdaderamente no sé cómo voy a traducir esto ese no es el punto el punto es que efectivamente lo que tiene que ver con la macroeconomía es puro sentido común si en ese campo son cosas que los neoliberales dicen tú tienes un déficit muy grande y tienes que reducirlo eso es para mi sentido común podría ser sentido común marxista liberal keynesiano lo que tú quieras pero en fin de cuentas tú no puedes tener tú no te puedes continuamente arropar más allá de lo que te da la cobija no puedes tener un déficit indefinidamente que no puedas financiar porque lo que haces es crear inflación si dentro de 40 años no somos capaces de intentar resistir a esta colonización la colonización de hoy es más grande que la de ayer yo quiero que tú lo sepas Miguel cada quien va a resistir a su manera no todos van a resistir con una flecha como Huaycaipuro o con un fusil como ahora hay resistencia cultural ahora si eso coincide por alguna crítica puntual del neoliberalismo pues lo único que demuestra es que la verdad no tiene un solo dueño sino que se puede encontrar dispersa en varios sitios para mí por ejemplo yo no yo ni soy neoliberal ni lo que estoy diciendo que bueno que sea bueno para este país está hecho desde la perspectiva neoliberal todo el esfuerzo por reconstruir el estado venezolano está hecho desde la perspectiva de un estado musculoso no un estado débil no un estado prescindente no la utopía liberal de un estado que no se ocupe sino de la policía y de los tribunales o de las cárceles o de la defensa nacional todo lo contrario necesita un estado que la que le lime las aristas más cortantes que la regule que la controle que impida que se que la embride pues no y aquí los hechos tal y como me fueron contados por los hombres y mujeres a los que le rindo el homenaje de haber creído en una América Latina fuerte e indomable esos que me enseñaron a estar orgulloso de mí mismo si mi país es particular es porque mis guerrilleros comprendieron que la guerrilla no es sino una manera de luchar no de gobernar y que la misma nos lleva de todas maneras bien sea hacia una dictadura o bien sea hacia una democracia y son ellos los que me permitieron comprender que este triángulo inseparable se encuentra emplazado en medio del frágil jardín político de América Latina y es ahora cuando yo quisiera encontrarme de nuevo frente a mi tren eléctrico para volver a descubrir en uno de sus vagones otro mensaje escondido si un mensaje que me ayude a obviar el cinismo internacional y me deje creer en las reales posibilidades de un futuro digno para América Latina ahora que ya no tengo la edad de esa revolución sino de la mía y 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 Gracias por ver el video.